Coyotes Coyotes Ya no se que voy a mas decirte a veces bueno Esto que ya he dicho casi todo Y otras Pedí un sorbito de calma pa' navidad y recibí una botella caótica por la módica suma De un comentario transparente mal recibió por mentes con miedo y frío Ante la opinión personal yo le sonrío al mal tiempo Envío cientos de sueños al río porque en las piletas se los roban Y aunque corran horas detrás del ganado si es ajeno hermano solo morirán corriendo Está claro, sentirse solo es ser egoísta ya lo entendí siempre Hay alguien preocupado aunque no te lo cuente y si no puede hacer nada al respecto Respeto al silencioso hombro que apaña en el peor momento y a muerte Sé fuerte me dijo mi brazo, mira de frente mis ojos de espejo Sé valiente me contó un beso esperando verme como me hago viejo Mientras me hacía perder la fe en el regazo del vaso Se lo dejo todo el tiempo que le haga lo suyo ante mis dudas Y reconstruya las ruinas de mi paciencia antes que se me escabulla La bulla de la ciudad es toda tuya, no la quiero Me quedo con las hojas danzando alrededor del cenicero Sé mi cielo, sé mi sueño pero no seas ni freno ni pero porfa Te lo reitero cada vez que puedo ya que la memoria es frágil y engorda Fácilmente de contradicciones tontas Pórtate bien te enseñan Pero no es casualidad que casi nadie hace caso total a la reseña Me quedan cosas en que equivocarme, eso es pero socio y si no pa' qué levantarme El ocio y el vicio me dieron más respuestas que drama Más frutas que rama, más razones pa' hacer del montón que aún ama Amanecer es el aparecer cuando te llaman Las llamas en las palmas de los panas Y nada más Y nada más Y nada más Nada más que un abrazo te pido de esos que no se piden Un oído pasivo y una voz incorrompible Una mano sin hambre de codos ni dientes Con sed de huello ¿me entiendes? Blanco y negro no es suficiente pa' un coyote gris Me quedo con la verdad fea antes que una bonita actriz Ya que es demasiado obsoleta La realidad absoluta de una única meta En este planeta a base de matiz La caverna de Vilain Sí, mi amor Una vestida de Boráquil Calma 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 Calma